¿Qué significa? Significa que como estamos en fase 5, comienzan los eventos y la diosa, la reina de los eventos y de la deco, Lorena Casco. Hola, Gabi, quería ir a la flor mayor, dije. ¿Cómo estás, Gabi? Qué linda que estás, eh. Muy diosa, todos los días te miro, todos los días te miro y me sé tu outfit. Gracias. Siempre espléndida, me encanta, divina. Gracias. Gracias y feliz, flores, 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 felices porque hacer lo que nos gusta, yo creo que ese es el verdadero brillo, esa es la verdadera luz que uno tiene. Lore, después de muchísimo tiempo, no nos visitaste ni una vez en todo el invierno. Escuchame una cosa, te vi, las vi en todo el invierno. La verdad que te viste el cambio de look, que vos decís, bueno, listo, empieza una temporada, septiembre, siempre es un mes que me gusta mucho, por eso dije al primer lugar que voy, 100% vengo acá, María del Lirio, porque la verdad es que comienza la primavera, fase 5, así que imagínate lo feliz que estamos. Es como renacer realmente esto. Obviamente, con todos los cuidados, como siempre decimos, Gabi, pero realmente comienza otra fase donde la gente le da, con la primavera y con esta fase 5, le da más ganas de festejar. Pero, por supuesto, aparte de tanta emoción contenida. Hay que contener la emoción, eh. Hay que contener la emoción. Perdón, porque viene, estamos con unos... ¿Qué se viene, Lore? La verdad es que se viene, obviamente, siempre desde el punto y desde el ojo de María del Lirio, como siempre digo, una vez que me incorporo acá, es todo con María del Lirio, el ojo de María del Lirio. Se viene mucha flor, muchos colores, muchos eventos, muchas inauguraciones, así que vamos a estar acá a pleno. Y mucha flor natural también, mucha flor. Mirá cómo tenemos nosotros acá también nuestras flores de las gardenias, que siempre nos alegran, nuestras obras de arte. Divino, o Misdraji, ¿no? Misdraji, exactamente, con su serie portuaria. Misdraji, creo que... Bueno, justamente, Gabi, estuvimos con un montón de artistas correntinos, porque nos queda pendiente armar nuestra galería, ¿no? Que vamos a armar seguramente antes del fin de año nuestra galería. Y nuestro evento con las chicas, que ya lo estamos cerrando, así que vamos, todos los invitados que vamos a tener, para ir cerrando de a poco el año. Porque digamos que dentro de lo que es evento, lo que nosotros, lo que yo, Lore Casco, por ahí te aconseja, como hasta salir bien de la fase, es empezar a hacer eventos como 30, 60 personas. Claro, tranquilo. Medido. Medido y todo muy tranquilo. Cosa de ir viendo cómo viene todo para cuando es diciembre, que sabemos que diciembre está lleno de despedidas, de eventos. Qué hermoso, qué hermoso el saber de que se abren nuevamente las puertas. Hoy justamente, y eso nos había contado Alexis en la semana, hoy justamente ahí vuelven esos eventos en las escalinatas del Teatro Vera. Así que hoy arrancan, arrancan nuevamente esos encuentros. Te vas, me imagino. Exactamente, nos vamos, vamos a estar ahí. De la mano de Alexis, daba besos para nuestro... Casi que me destituye de mi trono. No, 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 él destituyó a todos, te cuento. Olvídate. Te cuento, pero pasamos lindo. Bueno, entonces se vienen muchos eventos, se vienen muchas inauguraciones. Muchas inauguraciones, también tenemos en vista mucha, obviamente, viste, cuando vengo yo acá hablo de todo lo que sea de eco y todo lo que sea evento también. Claro. Lo que vamos a venir, bueno, a mostrar todo lo que es la paleta de colores, digamos que es para todo el tema de eco, todo lo que viene a nivel de eco también lo vamos a mostrar en todo este periodo, lapso, como quieran llamar, que estamos todos libres y podemos volver acá. Así que vamos a estar felices, tenemos mucho material para mostrar. Yo no trabajo sola, nosotros somos un equipo, por ahí yo doy la cara, soy la que da la cara, pero... Sí, es todo un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo. De mujeres la mayoría. Lapa. Lapa, todas mujeres, invierte en mujeres y va a ver lo bien que te va. Exactamente, hay que invertir en mujeres. Ahí estamos viendo también, me encanta, ¿sabés qué? Yo te siento en las redes y me encantan tus consejos, tus tips. Bueno, como estos que estamos viendo, ¿no? Cinco, sí. De cómo colgar los cuadros, de los espejos, bueno, este circuito de luz. Claro, obvio, como siempre, viste, que yo cuando, oportunidad que tengo, oportunidad que digo que la luz es todo, digamos. A través de la luz, uno llega al espíritu. O sea, olvídate que en un lugar, aunque sea muy chico de un ambiente, voy a poner tres, cuatro, cinco puntos de luz y sos feliz. Claro. Imagínate, eso trasladado también a todo lo que sea eventos, ¿no? Poner tu evento de un color, saber por qué es el color de tu evento, ámbar. Tenemos una gama de colores. Y bueno, así mismo estuvimos en tu gala el viernes pasado, haciendo toda la parte de luz. Acá, en la gala, homenaje a Salvador Miqueri. Claro. Pensado por nuestra identidad y la Fundación Salvador Miqueri. Y era todo como un composé. Claro, era todo color ámbar, color de iluminación. Estábamos recordando a una persona muy querida. Entonces, lo que quisimos lograr a través de las luces es la calidez, ¿no? La calidez siempre con productos autóctonos, de corriente. Sí. Así que, bueno, esa fue la primera. Esa fue la primera, digamos, que nosotros tenemos siempre un artista correntino, siempre artista correntino. Después tenemos muchos productos que tienen que ver. Mirá el carpincho, el famoso carpincho que anduvo en Buenos Aires. Ay, que está tan de moda el carpincho. Ahí arriba de la mesa teníamos el carpincho. No, no, ahora cotizan dólares, ¿sabes qué? Obvio. La foto con el carpincho. Si tenés la foto con el carpincho. Obvio, vos y yo tenemos, porque nos fuimos a los esteros y teníamos muchas fotos con todo tipo de carpincho. Porque, ¿te acuerdas? Había chico, gordo, grande. El macho, la hembra, los hijitos. Pero aparte crece en todo, increíble. Sí, qué lindo. Así que, bueno, súper contenta, Gaby. Súper contenta de dar inicio, en septiembre dan inicio acá, a estar en tu lugar. Sí. En mi lugar también, porque la verdad que yo quiso este lugar. Claro, nuestro equipo desde siempre. Qué lindo, qué lindo todo lo que... Entonces, nos esperan eventos. Vamos a tener de vuelta los bloques de deco. Obvio, bloques de deco vamos a tener... Estaban haciendo falta los bloques de deco. ¿Viste que uno extraña la decoración como extraña los espejos? Bueno, mirá, justo. Las flores. Justo, temporada de flores. Ay, me encantan las hortensias. Ay, esas hortensias son lo más. Aparte, las hortensias tienen la cualidad, ¿sabés que, Gaby? Que crecen, no necesitan... Digamos que todo esto que puse en las redes son todas flores que crecen sin dependencia del ser humano, digamos. Ah, en forma como más silvestre. Exactamente, son silvestres, justamente. Acá, Corrientes, tenemos tantos lugares al aire libre, ¿viste? Que uno va caminando y encontrás tanta variedad. Sí, y disfrutamos de eso. Ahora los lapachos. Pero, por favor, los lapachos cotizan el euro en Buenos Aires. Tengo un colega que cada vez que habla de lapacho, hoy hace unos despliegues yo diciendo, mirá, tanto cerca tenemos nosotros para disfrutar de la naturaleza. Y que ahora están fantásticos, florecidos. No hay tantos como en otros años. No hay tantos florecidos. Pero, mirá, hay mucha sequía, digamos que la lluvia que fue ayer fue bendecida, porque la verdad que los campos estaban, las flores, es más, hasta se atrasó toda la parte de cultivo de flores. Claro. Te cuento, nosotros para partir de septiembre, octubre, contamos con todas las flores, digamos que es el mes de la primavera, prácticamente todas las flores. Y este año, este año no hubo tanto, ¿no? Este año ya querés esto, más tranquilo. Pero, inclusive, es para las flores secas, que tengo una novedad para contarte. Bueno, ¿pero ahora o eso va a ser a lo largo de...? No, no, eso va a ser a lo largo de todo, pero lo mismo, te cuento que hay una mujer muy emprendedora que en Corrientes es la primera mujer que se dedica a flores secas, que voy a tratar de traerla. ¿Cómo volvieron las flores secas? Porque yo recuerdo, te voy a decir, en los 90, 96, 97, eran un auge las flores secas, los arreglos de flores secas eran un auge. Después, eso como que pasó. Claro, como que mermó, ¿no? Viste, bueno, sabemos que todo es cuestión de moda. Hoy se está usando mucho mezclas de flores secas con flores, mezcla de flores secas, flores secas frescas y también algunas flores de cotillón que también se usan, como por ejemplo para los eventos. ¿Las de tela son las de cotillón? Sí, las de tela, las de plástico, digamos que se usa como un todo, siempre realzando la naturaleza, porque es como que está muy de moda el verde, es lo que se creó también de la pandemia por los espacios abiertos. Claro, entiendo. Qué lindo, bueno, ¿vas a venir los viernes? Voy a venir los viernes, todos los viernes voy a estar acompañando con los tips de eco y con todo lo que tenemos para mostrar, porque digamos que durante todo el invierno estuvimos haciendo todo lo que va a ser de moda de verano, que ya lo vamos a mostrar, verano, primavera y todo. Te vienen los eventos con Lore Casco. Ay, Lore, comenzé a armar algo, no sé, una degustación, lo que quieras. Tengo todo armado. Perfecto, ya estamos ahí presentes. Bien, entonces, deco, eventos, tendencia. Deco, eventos, todo lo que sea, ambientación también. Ambientación. Tendencia y también, viste que yo siempre vengo acompañada un poquito de la mano de grandes marcas de bebidas que siempre aportan justamente por el lado del charme que le da todo el estilo. Ay, como nos aprendimos a debutar tantas cosas ricas. Uy, ahora no sabés lo que tengo. Bueno, se viene una linda, linda primavera. Yo ya comienzo a bailar porque me pongo muy contenta. Bienvenida, bienvenida nuevamente, Lore. Obvio, obvio, Gaby. Feliz, 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 feliz a todos de tenerte nuevamente en esta temporada acá. Vamos a aprender mucho, a compartir y a divertirnos, que es lo principal. Y aparte los viernes. Ay, no. Bueno, yo me voy a venir de brillo todos los viernes porque estoy de fiesta, de fiesta. Hay que estar así y aparte hay que festejar en la vida. Hay que celebrar y más después de todo lo que pasamos en este tiempo. Yo creo que debemos ser más conscientes y responsables de cuán importante es la vida y del valor que debemos darle minuto a minuto. Y de cuán importante es ser feliz y ejercitar el ser feliz, viste, que no es fácil, ¿no? Bueno, Lore, sé que te gusta, te gusta la música. Te gusta Abba. Obvio. No es de mi época. No es de nuestra época, eso. La gente mayor, pero vuelven, vuelven. ¿Vivos? No. Sí, vivos. Vuelven vivos, por supuesto. Ay, perdón. Viene música, vienen los encinas con ejercicio, así que nos vamos a una pausa breve porque todavía tenemos muchísimo para compartir en esta tarde de viernes. Ya volvemos.